Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo La voz de la superación ¿Te gusta Mode? ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, me encanta Verónica Arroyo, que ya sabes que es la mujer orquesta Director de Aula Clave del Sol ¿Qué tal? Muy buenas tardes Nos ha propuesto una historia maravillosa Que es la de Mode, que nos acompaña Modesta Andújar, solo lo voy a decir esta vez Lo de Modesta, que me ha dicho Dime Mode, dime Mode Solo la primera vez, Modesta Andújar que nos acompaña Y que tiene una historia detrás bellísima Verónica, cuéntanos ¿Por qué nos acompaña hoy Mode? Pues nos acompaña Mode porque lo primero es alumna de la escuela Pero no es una alumna cualquiera Es una alumna bastante especial Porque desde un primer momento Fue un momento de conocernos ahí Que hay que recordar, ¿verdad Mode? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu contacto con Aula Clave del Sol? Bueno, voy a poner sobre la mesa Que Modesta, bueno, Mode, perdón Que Mode Sufre de sordera, padece sordera Ha tenido varias operaciones Ahora mismo nos escucha perfectamente Porque ella viene maquillada con su audífono Todo bien, todo estupendamente Y tú tenías un sueño Pues sí, yo quería Siempre me ha gustado cantar desde muy pequeñita Pero bueno, supongo que toda la gente de mi alrededor Y eso, por el desconocimiento Pues todo el mundo decía Ay, no, pero quítate De la cabeza se dice ¿Cómo vas a cantar tú? Una persona que no oye Imposible que cante Tú no vas a cantar nunca jamás Y mi idea era ¿Por qué? ¿Y por qué no? Y bueno, pues un día Pasé por la tienda de instrumentos Aula Clave del Sol Y se me ocurrió que a lo mejor Ellos conocían Pues alguien que diese clases de cante flamenco Porque es la especialidad que más me gusta Y bueno, pues conocí a Verónica Y bueno, le enseñó su clase Su escuela Me encantó Y ese día dije Apúntame ya Que ya me quedo Apúntame ya Que ya voy con clases de retraso Que yo tengo que recuperar tiempo Bueno, además de ese encuentro Decía Mode Que a ella le encanta el flamenco Siente el flamenco Y creo que tuvo algo mágico ¿No? Sí, porque casualmente ese día Estaba en la tienda Estaba con Manuel Que es el que más lleva a la tienda Y yo estaba por allí Estaba enseñando una guitarra A unos clientes Y justamente estaba tocando una guitarra Y pues algún tema de flamenco o algo Y entonces Antes de hablar de esa Claro, pues lo conquistaste a Mode Entonces ya Antes de hablar Ya casi que conectamos Así fue Bueno, ahora ¿En qué clases estás? Porque son varias Porque no solamente es canto También creo interpretación Pues sí Voy a mi clase individual De cante flamenco También voy a interpretación musical Y también voy al coro Que hay en la Escuela Clave de Sol Me encanta porque lo hice todo Con una sonrisa Sí, sí Bueno, es que es así Lo hice todo con una sonrisa Y hablando de esa superación Porque en Verónica Cuando le decían Pero una persona sorda No puede cantar Claro, hay que decir Que tiene mucha complicación Para ello Pero Mode es el ejemplo Se puede conseguir Pero hay complicación Tras ello A ver, una persona sorda Sorda de nacimiento Que nunca he escuchado Y tal Pues a lo mejor es más difícil Pero Mode fue ¿A qué edad fue? Yo perdí la audición La fui perdiendo Progresivamente A consecuencia de una rinitis alérgica Que por lo que sea No me la diagnosticaron Pero Yo cuando nací oía Y la perdí Pues como tenía nueve años O una cosa así Me quedé completamente suerte Entonces A partir de Varias operaciones Que me hicieron Pues fui recuperando Algo de audición Pero a muy poquito Pero bueno Con un audífono Todo se soluciona Todo se soluciona E incluso Escucharte a ti misma cantar Digo ¿Cómo es eso? Si no tienes que escuchar algo Te quitas el audífono Y vives en la felicidad Me gusta Porque yo le he preguntado Antes a Mode Antes de entrar en la charla Decir Bueno Me escuchas perfectamente Tienes alguna necesidad De que te mire Y tal Decir No, no Yo escucho Lo que quiero Lo escucho Lo que no No lo escucho Lo que me da la gana Es una buena regla Para la vida Mode Si te pido que me cantes algo Me haces el favor Sí Ay, me encanta Porque si me digo Que me cantes algo Me dice ¿Qué quieres que te cante? O sea, no, si no Si no ¿Qué quieres que te cante? ¿Para que saco el repertorio? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo que tú quieras Yo me pongo en tus manos Bueno, voy a cantar un poquito De una sevillana Que por ciertas circunstancias Que ahora no voy a decir Pero no se me va a olvidar nunca Es de María del Monte Y se llamaron Dos Caballos Ay, qué bonito Qué cosa Cuando tú quieras Sí, sí Ya cuando tú quieras Vale Pues se la dedico Con todo el cariño A todo el mundo Y se amaron dos caballos Mire usted Qué maravilla Mire usted Qué maravilla En la plaza de la Mancha En el patio De cuadrilla Se enamoró mi caballo De una yegua de castilla Ella lo vio torear Y se puso muy coqueta Al sentirlo relinchar Porque comprendió Que era distinto De los demás Del pesebre se soltaron Cuando nadie los veía Y en la cuadra se besaron Al campo se me escaparon Al terminar la corría Bravo Bravo Luchando con los nervios Porque claro No todos los días Una canta en la radio Que me decía Tengo además Mucha gente pendiente De escucharme Que ya le estaban diciendo Ya estás diciendo Que vas a salir Hay mucha gente pendiente de ti Y supongo Mucha gente feliz Porque has conseguido Tu sueño Sí, sobre todo Hay un cerro de amigas mías Que lo saben desde esta mañana Y está todo el mundo ahí Y amigos también Ahí todos preparados Con la emisora puesta Para escucharnos Claro Les he dicho que a las 13.40 Digo, dile ya desde las 12.30 Mode Que escuchen todo el programa Pero bueno Les aceptamos desde las 13.40 También ¿Qué supone para ti cantar? Pues a mí me gusta mucho Me gusta mucho Y además es que cuando Cuando canto Es como que me De alguna manera Pues me ayuda a estar bien Y Cuando tengo algo mejor Algo No sé Vamos a hacer algún problemilla Alguna cosilla Que siempre hay por ahí Que resolver Pues No sé cómo hacerlo Pues Empiezo Me empiezo a acordar De alguna canción Y por lo que sea Pues según estoy cantando Se me ocurre la solución A ese problemilla Y hacerlo Es que escúchame Hay canciones de todo También O sea Toda la sabiduría Está en las canciones Y además Lo hablábamos en otra sección ¿Verdad? Todo lo que se libera Endorfina Todo Cantando Canten bien como Mode O canten fatal Fatal Como yo Bueno pues Cantar a todos nos ayuda Y todos somos capaces De hacerlo Mejor o peor Porque en el caso de Modesta Ya han visto que lo hace estupendamente Yo lo haría fatal Pero que con la capacidad De cada uno Querer es poder ¿Verdad Verónica? Y pues un ejemplo Es Mode Que ha sido un placer Poder escuchar No solamente su historia Sino también Poder cantar aquí Con nosotros en los micrófonos Y vamos a animar Verónica Cualquier persona Que tenga un amor Por la música Por cantar Por tocar un instrumento O que La música tiene esa magia también Que acepta a todo el mundo En cualquiera de sus formas Eso es El maravilloso mundo De la música Gracias por dejarnos Una maravillosa historia De ese maravilloso mundo Muchísimas gracias Mode Ha sido un placer También yo Me ha sido un placer venir Porque no había estado nunca En la radio Y aunque estoy atacada A los nervios Pues no sufras Que esto ya ha terminado Pues oye Nos quedamos otro rato Que no pasa nada Ya que hemos pasado Los nervios primeros Ahora nos cantamos Aquí algo Que saque la guitarra Verónica Y cuando termine el programa Hacemos aquí Una maravilla Seguro Con vosotras dos Verónica Arroyo Ya saben Directora de Aula Clave de Sol Que está en la calle Real 5 y 12 De Colmenar Viejo Y también lo pueden encontrar A través de la página web Y lamujerorquesta.es Hoy nos ha traído esta historia Os agradezco a las dos Que hayáis estado con nosotros Gracias a los que nos están escuchando Un saludo a todos Que Mode me ha dicho Que le salude Saludo Gracias Y Mode Cuando quieras Aquí estaremos Para contar historias Como la tuya Gracias Hasta pronto